El dirigente del PRD estatal, Jorge Aguilar Osorio, exhortó a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para que den entrada la solicitud que se presentó para juicio político en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, a quien señalaron de ser un funcionario poco eficiente al que no le tienen confianza en la nueva administración de la entidad. En conferencia de prensa, reconocieron que existen los suficientes elementos no solo para que Vivas Vivas sea destituido de su cargo, sino para que se le finquen responsabilidades por ataques a instituciones democráticas, ya que según intervino en la vida interna del Partido del Sol Azteca, cuando su fallo favoreció como presidente al diputado Emiliano Ramos Hernández, cuando en realidad no podía hacerlos por mismos estatutos de ese partido. Pues el magistrado Vivas y los otros dos magistrados asignados por el Senado de la República han dado muestras inequívocas de parcialidad, de intromisión a la vida de los partidos, de violencia política contra otros ciudadanos del Estado, inclusive reconocido eso por el Instituto Nacional Electoral. Por su parte, el secretario estatal del PRD, Carlos Gerardo Montalbán, abundó que la solicitud de juicio político no solo es porque se le vincula con la pasada administración y con los ex gobernadores Roberto Borges Angulo y Félix González Canto, sino porque usurpó funciones más allá del ámbito de su competencia. Entre los argumentos que nosotros utilizamos para presentar este juicio político es precisamente que el magistrado presidente, sin tener elementos, sin tener facultades jurídicas, intentó iniciar el procedimiento a los consejeros, amonestarlos públicamente, bueno, llegó al extremo de decir que eran incompetentes para el cargo. Y de acuerdo a la ley, a la reforma electoral, quien designa a los consejeros de los soples es quien los puede remover. Esto es el INE. En más información, los PRDistas anunciaron que como partido político enviarán un exhorto al gobierno federal por haber nombrado a un priista de nombre Félix Marrufo Martín como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Sedatu, en la entidad. Con imágenes de Javier Céliz, informó para Notivision, Héctor Bello.